si a ti te llega algo bueno a tu vida cógelo porque lo vas a dejar ir porque cuando me va a llegar no lo voy a no estoy acostumbrado no estoy acostumbrado a coger el dinero si me entiendes por eso es que lo rechazo cuando le llega algo bueno en la vida el día que te llegue tu novia y esa es la tuya tú sabes nadie te va a decir que esa es la mujer con la que te vas a casar y vas a tener tus hijos tú de una vez vas a ver nadie más va a intervenir en tu decisión ni tu papá ni tu mamá ni tus hermanos ni nadie me entiende cuando lleguen las cosas buenas en la vida cojan la no la dejen ir hay personas que uno está pagando y te voy a pagar así si espérate ya termino acá y no cogen el dinero enseguida cuando alguien llegue a ti y te vaya a pagar usted suelte lo que esté haciendo y coja el dinero y 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 ¡Gracias!